Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Platicando con Jackie, que se transmite por Mega Red Latina y Manuel G. Martz. El día de hoy hablaremos sobre el tema relación entre amigos. Me acompaña una gran amiga quien estará platicando con nosotros sobre este tema. Para comenzar, ¿para ti qué es importante para que una relación funcione? Pues yo creo que es el apoyo, porque en las decisiones que uno tome, independiente de que a tu amistad no le parezca o no esté de acuerdo, creo que te va a apoyar ya sea para algo bueno o algo malo, siempre va a estar para ti. Ahora sí que la amistad dice que va a estar en todos los momentos. Independientemente de cuál sea tu decisión. Sí, yo creo que es muy importante eso que dices porque más que estar de acuerdo o no, creo que debes de tener como esa empatía y comprensión de tú qué harías estando en la posición de la otra persona. O pensar que a lo mejor, no pues yo también tomaría esa decisión o no sé. Ajá, tratar de pensar tú qué harías si te encontraras en tal situación para que la otra persona se pueda sentir comprendida. Sí. Para mí eso también es muy importante porque hay muchas, en muchas ocasiones a veces no sabes qué hacer o tienes la noción de tomar cierta decisión pero no es tan seguro y a veces te hace falta como es un buconcito de decir, ¿sabes qué? Si puedes o si lo puedes lograr o está bien. Si te hace sentir bien a ti, pues ya con eso uno también está contento y apoyando a la persona para que se pueda sentir bien. Yo creo que hay muchísimas cosas que involucran para que una relación de amistad funcione. Que la persona se sienta comprendida independientemente, como ya lo habíamos mencionado, de cuál sea, lo que sea. Y pues también que haya como esta toma de en cuenta, que la persona se sienta tomada en cuenta, así sea en cualquier ámbito. Que pueda escoger en esa persona ahora sí. Exactamente, que pueda tener esa y también como encontrar ese, por ejemplo, si no se siente bien algún día y pueda como encontrar, como dicen, ese refugio en la persona, que pueda ser escuchada, que pueda estar ahí o simplemente estar juntos y ya con la compañía. Escuchar a la otra persona desahogarse de lo que siente y todo eso. Y ya estando ahí, ya como que todo, todo puede mejorar. También otro punto que para mí es importante es que entender cuando la otra persona no puede hacer ciertas cosas. Por ejemplo, yo que me encuentro no en una relación, debo de comprender porque tengo amistades que trabajan, otras que son mamás, están en una relación. Están en una relación. Sí. Y yo debo de entenderlas cuando ellas no pueden salir o no pueden estar haciendo las mismas cosas que yo. Tener esa cierta comprensión que la persona no puede realizar las mismas actividades que tú porque se encuentra en diferente posición, tiene diferentes responsabilidades. Por ejemplo, yo ahorita estoy estudiando, entonces no puede mejor salir de fiesta el mismo día que mi compañera que no estudia, porque quizá yo tengo clase el siguiente día. Entonces tengo que ir acomodando mis horarios y comprender a mis amigas y entenderlas que pues si una está casada, a lo mejor tiene otra responsabilidad que yo que estoy soltera que no la tengo. Sí, eso sí, que no la entiende tampoco. Y pues la que es mamá pues tiene que cuidar a su bebé y no puede estar tampoco saliendo tanto así. O tanto tiempo fuera de casa igual. Porque el bebé tampoco está como en condiciones de andar tan libre. Sí. Y también este, pienso yo que este, no pensar que, ay no quiere salir conmigo, ya no le caigo bien. Exactamente. Y solo son pensamientos que uno pues ahora sí que los piensa porque este, no estamos en los zapatos de la otra persona. Exactamente, no nos encontramos en la misma situación y creo que también ahí es, como ya lo habíamos mencionado al principio, es muy importante el apoyo, que la otra persona se sienta comprendida, que no porque esté casada, esté en una relación o tenga un bebé, no la vamos a seguir tomando en cuenta. Sí, o dejándola de un lado porque no, pues ya no puede ser. Exactamente. O sea, debemos de entender todos estos procesos y etapas que hay algunos que las viven antes, otros que las viven después. Sí. Entonces debemos de concordar y buscar esa fluidez para que la relación siga funcionando independientemente de cuál sea la etapa que estás viviendo. Eso sí. Entonces aquí se nota mucho que las amistades se encuentran en diferente sintonía y hasta los temas de conversación también son distintos. diferentes, sí. Son distintos. Por ejemplo, yo que ahorita estoy estudiando, a veces quiero platicarles con mis amigas que me encuentro estresada porque quizá tengo mucho trabajo en la escuela. Sí, igual. O temas personales que suceden en mi casa, a diferencia de ellas que están en una relación, quizá quieren platicarme que a lo mejor tuvieron algún problemita con su novio o con su novia en el caso de mis amigos. Sí. O en el caso de los bebés que también hay que se quiere, digamos, desahogar y te lo platica porque eso obviamente pues es la diferente, es la diferente escena que estamos viviendo. También es importante considerar cuando nuestras amigas, las que son mamás, tratar de salir a lugares que sean ambientes también para niños. Aptos para bebés, es correcto. Porque no, como no nos encontramos en, pues viviendo la misma etapa, la misma situación, tenemos que comprender que los niños pues no pueden estar en cualquier ambiente, sino en un lugar donde ellos se puedan distraer y nosotros también podamos estar platicando y tener como ese espacio para que nuestra amiga se pueda desahogar o platicar simplemente. Sí, tanto la mamá como el bebé pues tienen que estar en un lugar tranquilo y yo pienso que no es con tanto ruido ahora sí porque pues obviamente pues es diferente. Y me llama mucho la atención que como a veces, aunque tengamos la misma edad y estemos solteras, el tema de conversación también es completamente distinto porque pues se trata más que nada como del estilo de vida que tiene cada persona, del tipo de cosas y el tipo de actividades que realiza. Por ejemplo, yo a veces con mis amigas y como contigo suelo platicar pues si estoy conociendo a alguien suelo platicar de eso o si alguna situación en mi casa también suelo platicarte sobre eso o si voy a salir a hacer alguna actividad o algún trabajo suelo platicarte de este tipo de cosas como para incluirte y que tú sepas que por lo que yo estoy pasando o las cosas que estoy haciendo. Es porque quiero que conozcas tú como esta parte de mi vida para que de alguna forma seas parte de todo ese trabajo. Es compartir todo lo que tú vives y lo que quieres también compartirme porque tampoco te voy a decir oye déjame de esto. Tampoco te voy a estar diciendo eso ¿no? Y así las cosas van variando con, como ya habíamos mencionado, con las etapas que cada persona está viviendo y pues para mí esto es importante platicárselo a alguien porque me hace sentir bien que la otra persona también se sienta contenta de saber que yo estoy progresando y las cosas nuevas que voy a experimentar. Sí, también por ejemplo, por ejemplo a las personas que trabajan, tampoco este digamos tus compañeros de trabajo, tus amigos, a lo mejor no le vas a platicar específicamente algo de tu vida porque a lo mejor no le tienes la confianza. Tal vez sus conversaciones serían más de trabajo o de compañeros entre ellos mismos que cosas personales. Y está padre encontrar como este tipo de amistades independientemente de como en las actividades que sea que te encuentres. Por ejemplo, yo cuando iba en la prepa y iba a clases de baile, yo ahí tenía como cierto un grupito de amigos o amigas y también la conversación era distinta porque como éramos parte del mismo círculo y compartíamos ese gusto y esa afición, pues ahí el tema de conversación era diferente. A diferencia de mis amigas de clases, ya ellas en general de la prepa, ya con ellas hablaba más sobre temas personales porque ya la confianza ya era un poquito más allegada. Y ahora que estoy pues ya en la universidad también, el tema de conversación con mis amigas de la universidad es completamente distinto al que platico con mis amigas por ejemplo de la prepa o mi amiga contigo, que contigo llevo una amistad ya desde muchísimo tiempo y nos conocemos ya un poquito más personalmente y hemos pasado pues ya diferentes cosas tanto buenas como malas, pero siempre hemos tratado de estar ahí acompañándonos y está bien padre que tener este tipo de amistades que tú sabes que independientemente de cualquier situación. que estudie que trabaje pues vas a tener esa amistad, ese apoyo de la otra persona. Ajá, me va a entender y no va a ser que no quieras salir con ella, simplemente que pues a veces no se puede. Hay obligaciones o tenemos que cumplir con las responsabilidades, entonces está bien padre como encontrar esta conexión y esta amistad con todas estas personas que independientemente que sean de la misma edad o no, como se pueden encontrar y compaginar con las diferentes cosas y a veces aunque no tengas los mismos gustos ni preferencias, siempre puedes encontrar como esa comprensión y ese apoyo y esa fluidez de la plática. Y también es curioso que cuando tienes amigos hombres la forma de tratarlos y de ser con ellos hasta de hablar es completamente distinta cuando hablas con una chica porque... Bueno, también es diferente en sus opiniones porque ellas te dan digamos como su punto de vista de hombres que digamos, ahora sí como dicen, pues yo soy hombre y yo sé lo que piensas. Entre nosotros nos conocemos. Sí, es así, o que sabes sus mañitas o algo así. Exactamente, a mí me pasa que con mis amigos niños, yo por ejemplo con ellos soy como más de pedirles como el consejo o que me den la opinión de alguna situación que estoy pasando porque ellos a veces suelen ser más directos en las cosas que te dicen y en cambio con las niñas pues nosotros somos como más... Te dicen lo que tú quieres escuchar. Bueno, no siempre pero o sea como de alguna manera les ilusiona a ciertas cosas y los niños lo ven como desde otro punto un poquito más... Es correcto. No quiero decir fría pero sí lo ven como... Y como es diferente que ellos te dan como esa opinión más directa porque como dicen ellos entre hombres se conocen y pues si ellos te dicen las cosas pues quizá no siempre resulta porque cada mente es diferente pero sí te dan como un punto de vista más acertado de lo que tú creías y a lo mejor tu amiga te lo está dando desde el punto como de la ilusión. O de más cursi de ahora sí. Exactamente y en cambio los niños pues ellos te dan el punto de vista más... Como más pensado, no sé. Ajá, más llegado como a la realidad uno tanto pensando en el romance como nosotros debemos hacerlo. Y que nos gusta porque platicamos... Nos ilusionamos de cualquier cosita. Nos ilusionamos, nos creamos muchísimas cosas. Y ya como que los hombres no, es esto, puede ser esto. Ajá. Sí, como que ellos vienen a darte el estate quieto para que te des cuenta de las cosas y la verdad es que se los agradecemos bastante porque nos han salvado de muchas... De muchas metidas de pata. Y pues nosotras también como niñas tratamos de darles ese consejo desde nuestro punto de vista cuando quizá la están... Nos piden. Ajá, cuando quizá la están regando o no saben qué hacer en ciertas situaciones. Sí. Sí, porque a lo mejor porque los hombres piensan que, ay, X, no pasa nada. A lo mejor, por ejemplo, en la situación de una novia te piden el consejo. O sea, qué estará pasando o qué pensará la otra persona. Ajá. Y ya como que nosotros también le damos el consejo, no, pues es que ella se siente así por esto o X cosa. Ya como que nos vamos comprendiendo un poco más. Ajá. O que traten como de tomar más en cuenta ciertas cosas porque pues mis amigos me han platicado que a veces que se les va la onda y, no sé, a lo mejor hacen algo no intencional y nosotras a lo mejor sí lo percibimos y ya nos lo tomamos a mal cuando el chico no lo estaba haciendo con la intención, este, mala. Ajá. Simplemente, pues, pasó. Un accidente ahora sí que X. Ajá. Entonces ya también es como todo ese apoyo y esa comprensión que estamos tratando de dar entre niño y niña. Ajá. Que a veces dicen que no funciona, pero para mí me ha funcionado bien porque yo tengo amigos y tengo amigas y con ambos me llevo súper bien. Pero creo que todo depende también de la persona y del tipo de intención que tengas. De las dos personas. Porque, por ejemplo, pues, si tú tienes pareja y tu amigo también tiene pareja, pues, obviamente, pues, se van a poner un límite. A lo mejor ya no se van a tener esa libertad de abrazarse o algo así porque se van a sentir incómodos por, este, digamos, que pensar a tu pareja. Ajá. Simplemente tratar como de respetar y poner este cierto límite de saber, bueno, él está ya en una relación y yo no puedo seguirme comportando de la misma manera que lo hacía antes. Y eso no quiere decir que, pues, uno esté actuando ya de diferente manera porque la persona tiene novio. Simplemente es como de decir no hacer cosas buenas que parezcan malas y que haga sentir a la otra persona. Simplemente se trata de respetar la relación que está teniendo y que la otra, la, la pareja de mi amigo o de mi amiga se sienta cómodo. También es importante, pues, como dices tú, el respeto porque obviamente tú no vas a querer tampoco que tu amigo haga, a lo mejor que te abrace, digamos, en frente de tu pareja y que tú, o sea, digamos, ahora sí que no quieres que te hagan lo que tú no quieres hacer. ¿Me entiendes? Más que nada es como tratar de ponerte en el lugar de la otra persona. Por ejemplo, si yo tuviera pareja y mi pareja, pues, sus amigas, a mí no me gustaría a lo mejor que traspasaran ese tipo de confianza. O sea, simplemente, pues, se trata de una amistad y tampoco se trata de prohibirla a la otra persona que tenga amigas. Pero la otra persona también sabe o debe saber cuáles son esas cosas que no se deben de hacer por respetar a la relación. Por respeto. Independientemente de que no sea algo con otra intención, en muchas ocasiones se pueden malinterpretar. O simplemente platicarlo y decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una amiga y pues el trato con mi amiga es así. Ajá. Y a una también tratar de entender porque es muy cierto que cuando uno comienza una relación ya la otra persona tiene una vida. Sí. Y tú no puedes llegar a decirle qué puede y qué no puede hacer. Pues, ya que estamos adentradas al tema, ¿crees que es válido o que se pueda tener una relación de amistad cuando sabes que tu amigo o amiga, en el caso de los chicos, le gustas? O sea, ¿tú crees que aún pueda haber una relación de amistad? Pues, yo digo que sí es válido. Sí es válido, este, siempre y cuando pues las dos personas sientan lo mismo. Porque si tú te estás ilusionando, nada más porque sí, a lo mejor dándote ideas en la cabeza. O que, ah, yo también le gusto a lo mejor porque hace estas cositas conmigo. Yo digo que, este, pues, hay que hablarlo con esa persona, ¿no? Este, decir, oye, ¿sabes qué? Creo que siento esto por ti. ¿Tú qué piensas? ¿Sientes lo mismo que yo? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Más que nada aclarar la situación. Por ejemplo, si te estás haciendo ilusiones, que la otra persona te deje, claro, mira, pues, que te diga, no, yo solamente quiero una relación de amistad contigo o también siento cierta atracción hacia ti para que tampoco se arruine esa amistad. Sí. Pero, ¿qué pasa en esas relaciones de amistad cuando no le gustas? Cuando, por ejemplo, a mí le guste a un amigo y yo no le correspondo. O sea, ¿qué pasa ahí? Sí, yo sí trato como de, o sea, sí trataría como de dejar bien en claro cuál es el punto o la relación que quiero con esa persona. Sí. No perder tampoco. Porque a veces lo que pasa es que se pierde. Sí. Se pierde la amistad porque a lo mejor no fuiste claro en las cosas que dijiste. Sí. O simplemente porque para la persona es más sano alejarse de ti si no está siendo correspondido y para no dañarlo, pues, prefiere tomar esta distancia que también es muy válido. Sí, también es válido. Sí, también es válido tanto como dices que se aleje de esa persona o que te comprenda. O sea, ok, entiendo tu sentir, a lo mejor no sientes nada por mí, pero ok, quiero seguir con esta amistad porque, no sé, me caes bien. Sí, exactamente, porque antes de que la persona se lo dijera la amistad iba muy bien. Bueno, a lo mejor la otra persona quizá en su cabeza tenía otra cosa, pero ya cuando se aclara ese tema pues ya la relación puede seguir. Porque al final comenzaron como amigos y a lo mejor también las cosas se pueden confundir. Entonces sí es importante aclarar ese punto para que no haya malos entendidos y que la amistad pueda seguir estando bien. Sin ilusiones ahora sí. Y digo, como en todo, en cualquier, cual sea la situación, si te gusta o no la persona, pero creo que cualquier situación que sucede entre alguna amistad es importante aclarar las cosas para que no haya malos entendidos. Quizá a veces puedes hacer algún comentario y no lo haces con una mala intención, pero la otra persona lo intenta. Lo malinterpreta de otra manera. O sea, y creo que ahí pues es válido también que la otra persona diga, sabes, me molestó esto o lo malinterpreté, quizá no lo quisiste. O qué quisiste decir con esto. Simplemente preguntarlo y no quedarnos con la, ay, tiene que saber o no, porque muchas veces no sabemos y no nos damos cuenta. Me ha pasado que a veces hago comentarios que no los hago con ninguna mala intención y la otra persona lo malinterpreta, pero jamás me lo dice a mí, se lo comenta a otra persona. Entonces ahí ya comienza como un choque y se pierde como esta fluidez de la amistad. Y más que nada la confianza de preguntarle, oye, qué onda, qué onda con esto. Exactamente. O sea, y es muy importante. O sea, somos amigos. Me puedes preguntar, me puedes decir. Y de verdad que creo que ninguna amistad se lo debe de tomar a mal, porque si realmente es sincera, pues que te digan las cosas tal cual es, pues tú las vas a tomar para bien. Siempre y cuando sea un comentario positivo y no sea algo negativo. Y ahora voy a, ya que estamos aquí, voy a, es válido, bueno, no decirlo así como válido, pero, pues estaría padre que tus amigos se hagan amigos de tus otros amigos. O sea, por ejemplo, tú tienes tus amigos de la universidad. ¿Te gustaría que tus amigos de la universidad se hagan amigos de tus, de los que hiciste en la prepa? Pues yo digo que sí, porque, digamos, este, haces, este, tu fiesta de cumpleaños y obviamente no, no vas a, no vas a saber qué hacer si tus amigos de prepa no se, se separan de tus amigos de universidad. Porque vas a, o sea, si vas a pensar con quién me voy a quedar, si con los de aquí o con los de allá. Yo creo que sí estaría bien porque, este, pues ya se puede platicar más y ya, pues además se conoce, se pueden conocer y todo eso. Sí, como dices, o sea, sería como estar dividido, no saber irte con ellos o con los de acá. Para mí también está súper padre el hecho que mis amigos se conozcan y puedan crear alguna amistad. Yo no tengo ningún problema con eso, porque así hasta te puedes contar anécdotas y puedes platicar y todo eso también se hace muy padre. A veces ya hasta tienes más personas con las que puedes salir y como dices en una fiesta, eso lo hace más, el tiempo con ellos lo hace más padre, porque puedes estar viendo que todos están cómodos con todos y que ninguno se están incómodos con ninguno. Simplemente, pues, creo que no debe de haber ninguna molestia porque está bien padre que tus amigos se puedan llevar súper bien. Así que amigos y amigas, no se preocupen, ustedes pueden ser amigos de nuestros amigos, que nosotros vamos a estar súper contentos, que ustedes se lleven súper bien porque va a ser una convivencia muchísimo más padre, el saber que están cómodos con... o sea, no hay ninguna competencia, o sea, todos son nuestros amigos y siempre hay un cariño para todos por igual, no es que yo te quiero más a ti porque esto no... O porque te conocimos antes que la otra persona. Ajá, exactamente, el cariño es por igual porque todos nos han brindado su amistad y nos han apoyado en ciertas situaciones. Entonces, pues, no sé qué opinas, pero ¿tú por quién sientes más afinidad? O sea, ¿tienes más amigos, niños o amigas? Yo creo que amigas, niñas, porque... pues como que de alguna manera nos entendemos un poquito más que con los niños, porque obviamente, pues, pensamos diferente niños y niñas y yo siento que es más con niñas. Sí, yo también, yo tengo más amigas que amigos, pero pues con ambos me llevo bien, pero sí la afinidad siento que es más con las niñas, porque, por ejemplo, si yo me quiero arreglar, pues la niña me acompaña y en cambio con el niño yo le digo, ¡ay, me voy a arreglar! Y pues ellos en un dos, en un dos por tres, ellos ya están listos y en cambio nosotras, ¿no? Que la pestaña, que el cabello, que el labio, que el tacón, el vestido y que... Entonces ahí es como muy diferente, pero también, o sea, es padre tener como esta, como el 50-50 de afinidad, niño o niña, pero sí voy más con las niñas. Por eso, porque para platicar a veces hay como más, como conversación, por lo mismo que comentábamos casi al principio, que en este tipo de cositas que somos como más de romance y sentimentales en cambio que los niños, pero incluso hasta cuando vas a salir, por ejemplo, con una niña, yo me puedo poner de acuerdo con una de mis amigas y decir, ¡ay, acompáñame a comprar ropa! Y yo sé que la niña me va a tener un poquito más de paciencia porque de alguna forma entiende que a lo mejor veo algo y me convence y a la hora no me gusta como me quedó. En cambio el niño, ellos son como que más directos a lo que van y a veces suelen desesperarse, pero pues a ambos los queremos por igual y la amistad es igual de padre porque ambos nos, de alguna forma nos comprenden desde su percepción. Con esto finalizamos, un gusto compartir este tema con ustedes y muchísimas gracias a Aida, mi amiga, por acompañarme, espero me puedas acompañar en otro capítulo y nos vemos hasta la próxima. Gracias a ti por invitarme y pues espero que haya otra próxima. Hasta luego. Bye.